A mí llorona, llorona de azul celestero Y aunque la vida me cueste en llorona No dejaré de querer No dejaré de quererte No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste en llorona No dejaré de querer Y aunque la vida me cueste en llorona No dejaré de querer ¡Gracias por ver el video!